Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing. Este día vamos a completar la colección, sí, como no, con todo gusto. Los muchachos de Iron Studios, que ya los hemos platicado, ya los hemos chuleado, ya deberían de patrocinarnos. Han hecho una serie de figuras bastante chidas y una que estaba pendiente, que es más difícil de conseguir por las dimensiones y por todo lo que significa hacerla. La que viene inspirada directamente del Spider-Verse y es Penny Parker. Faltaba esta en el Spider-Verse. Ya viene la segunda parte, lamentablemente es casi, pues no quiero decir que es casi un hecho que no vayamos a ver en la nueva película de Spider-Verse de Miles Morales a Penny Parker. ¿En serio que esto no podría ser más extraño? Porque pues sí, tiene que darle foco a otras versiones de Spider-Man. Ya vimos que va a estar Spider-Man 2099, que va a estar Gwen Stacy y Miles Morales. ¿Quién es más? Se ha rumorado que por ejemplo podría estar Spider-Woman y otros tantos, pero esta no lo creo, no lo sé. Pero aquí lo tienen Penny Parker, escala 1 a 10, arte, escala de lujo. En la carácter principal aparece el logotipo de la película, Spider-Man Into the Spider-Verse. Penny Parker y su robot SPDR. Del otro lado continúa, digamos que el diseño o la fotografía de los brazos del Mecha que tiene manejando siempre. Del otro lado aparece ya mucho más la figura como tal. Y en la parte de atrás ya sale, ¿cómo sería? Ya no en diseño, ya no en gráfico, ya no en cómic, sino así es la figura que te están dando para que completes la colección. Y vamos a abrirlo. Vamos a pasar al unboxing, del unboxing, del unboxing y sacamos esto que le hemos denominado el ataúd de unicel. Aquí demostrándote que es súper original, hasta el unicel tiene incrustado, enrepujado el logotipo de Aeron Studios. Y le vamos a quitar. Y para que no la riegues o se te vaya a caer o lo que sea, te ponen en esta cara el logotipo de quien lo fabrica y top. O sea, arriba, va hacia arriba. Esta parte va hacia arriba para que la abres, no la riegues y no se te caigan las piezas. Ahí está. Son mega delicadas. Lo pueden ver, la primera figura que resalta es la muñequita Penny Parker. En una posición de Super Hero Landing. Ahí está. Está muy bonito, güey. O sea, ya nada más tener esta está bastante chido. O sea, obviamente lo más delicado es el bracito. O sea, las partes como más delgaditas son las que más debes de cuidar. Tiene su mochilita muy al estilo colegial asiática, junto con su uniforme, muy de chica de escuela. Y en la parte de los zapatos tiene un bordecito porque esa es la característica que tienen estos personajes, estas figuras. Que se van embonando cuando tienen piezas sueltas. Casi no se mueve ninguna, no se mueve. Son estatuas nada más. Pero se van embonando para que se junten lo que se debe de juntar. Entonces, bueno, vamos a poner aquí a Penny en su Super Hero Landing. Y vamos a abrir más. Nos vamos con la base. La base, muy al estilo de lo que hemos visto en las otras figuras, es como de piedra. Es como si estuvieran como en un edificio, como en un lugar en ruinas. Así aparece la pieza, la base. Y por la parte de atrás, todos los derechos reservados de todas las compañías que están involucradas en esta fabricación. El logo de la película, el logo del fabricante, la marca de derechos reservados del 2020 de Marvel. Y que está hecho en China para no variar. Y nos vamos directamente con el Mecha. Uno pensaría... O sea, tiene toda la onda como para que pienses que es un robotsito. Como se los dije y se los repito. Ninguna de las piezas, las estatuas de Iron Studios se mueven. Eso yo creo que es parte de la magia ahorita en esta primera impresión. Que lo ves como si fuera un robot. Como si fuera realmente una figura de acción que puedes estirar y demás. Las patas están fijas. Totalmente fijas. Y todo lo demás, pues tiene un diseño muy chido. Y tiene muy buen detalle. Las rodillas. Miren nada más la tecnología de las rodillas para que tenga esa flexibilidad dentro de lo pesado que puede ser una máquina. Esta parte que son como más esponja, como más hule. No sé cómo describirlo. Te dice cómo puede estar moviéndose. Tiene la actitud en su rostro, si así le podemos llamar, con los ojos como amenazantes. Como de guerra. Al igual que su código y su logotipo. Y abajo, lo que les dije, tiene un pedacito de metal para que se embone justamente en una de estas piezas. Le hacen falta las manos, ¿no? Ahí están las patas. Y sí, justamente las otras dos piezas son las manos de este mecha, de este robot. Que, como se los digo, está bien chido. Y como se los expreso. Una caída no la resiste. Así que ni se te ocurra soltarlas. Está chistoso esta parte. Esta parte de los codos. Yo no sé si se alcance a ver a cuadro. Que es como transparente. Pero si tú la ves, depende de dónde le pegue la luz. Se vuelve como roja por el fondo. Porque esto es traslúcido. Y esto está bastante chido. Otra de las cosas que tienen en este tipo de figuras. Que lo conservan casi en todas. Es que, además de que tiene esos orificios para que sea de fácil ensamblaje. Todavía te lo hacen más fácil con magnetos. Aquí tiene un magneto. Aquí tiene otro magneto en la parte de adentro. Y entonces es mucho más fácil que lo puedas meter. Que no imprimas tanta fuerza para que se te rompa. O para que no puedas meterlo. Y además de que te lo hacen más fácil, que se quede fijo. Que no se vaya a caer. Entonces, bueno. Simplemente por intuición. Aquí aparece el hoyo. Ahí está. Tienes que buscar cómo embona perfectamente. Así le tienes que imprimir un poquito de fuerza nada más para que se meta. Y el imán haga el resto. No es como un imán súper potente que se una en el segundo que lo acercas. No viene como un instructivo, pero es buena la referencia. Porque es importante que lo pongas en una posición en la cual... ¿Cómo se ensambló fácil? Este costó un poquito más de trabajo meterlo. Pero el otro lo... No sé si lo chupó, literalmente. Y luego para meterlo aquí, justamente dentro de todo este desastre, hay un pequeño orificio aquí. Y es donde se mete una de las patas para que se agarre justamente esta pieza. Apenas alcanza a ver cómo está como... Digamos que esta parte de la garra para que sepas cómo embonarlo bien. Para que quede bien ensamblado y bien agarrado. Porque ese es el chiste de una base. Que quede bien agarrada y no se esté cayendo. Tienes que ser cuidadoso de dónde hacer la presión para no romper la pata. Y la pequeña Penny Parker en esta ocasión aparece en la cabeza. O sea, justamente la cabeza tiene otro orificio. Y ahí se le ensambla la patrulla. Una figura que dice... Sigue la figura y va a ser mucho más fácil para que embone. Lo bueno de haber ido al preescolar, ¿no? No tener el preescolar trunco es indispensable para este tipo de figuras. Ahí la tienen. Está bien chingona. Sí es la más chida de todas, ¿no? Es que las otras también tienen onda, pero... Por las dimensiones y por el movimiento que tiene, está bien padre. No le hemos dado una vuelta. ¿Quieren verla? No le hemos dado una vuelta. No le hemos dado una vuelta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que húbole, güey, sí está bien chida, ¿no? Muy padre, ahí la tienen Penny Parker, que esperemos no sea la última vez que la hayamos visto en una película, porque la neta sí está bien cool. Son dibujos animados, puedes meter los personajes que quieras, güey, que no estén escatimando, por favor, señores de Sony y Spider-Verse, metan a Penny Parker y a todos los demás, además de los nuevos, ¿no? Ahí lo tienen, me encantó. Ahora es parte de este museo itinerante que ustedes pueden ver a través de lo virtual. Vámonos que aquí espanta, yo soy Alex Montiel, pasen la chido, suscríbanse, siganme en las redes sociales, nos vemos en el cine, bye. ¡Gracias!